La Secretaria de Salud, la doctora Alma Rosa Marroquín, dio a conocer más requisitos para poder asistir o poder entrar al evento de Pal Norte. ¿De qué se trata Sandra González? Adelante. Luis Carlos, buenas tardes a ti y al auditorio de Telediario. Los asistentes a este festival musical Pal Norte que se va a celebrar fin de semana en el Parque Fundidora. Estén muy atentos y ni estén pensando en hacer trampa, Luis Carlos, porque la Secretaría de Salud recomendó que las pruebas para detectar el COVID-19 que tienen que ir negativas deberán llevar también un código QR para que la gente no pueda falsificarlas. A tres días de que se celebre este evento, la Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, dijo que una de las especificaciones que hicieron a los organizadores fue tomar en cuenta la autenticidad de las pruebas PCR o de antígenos. Para ello, dijo que deberán ser emitidas por establecimientos que proporcionen un código QR para que el personal que se encarga de la organización, de la entrada en este festival musical, pueda escanear el documento y comprobar que sea real. Si te parece, vamos a escucharlo. Sí, hicimos énfasis en buscar una estrategia para que las pruebas que se aceptaran fueran las reales y se estableció que en los establecimientos en los que se iba a realizar la prueba sean los que asignen un código QR para que al momento del ingreso del registro se pueda validar este código. Estaremos muy pendientes de que la gente no esté falsificando, pero pues sin embargo ahí les pediríamos a la población. Bueno, recordemos Luis Carlos que además del boleto de entrada tienen que presentar el certificado de vacunación o bien esta prueba negativa a COVID-19 que señala la secretaria de salud tendrá que tener un código QR para que pueda escanearse y no se permitan falsificaciones en este sentido. Bueno, Sandra González, muchas gracias por esta información y que se vayan preparando los que van a asistir a este evento.